Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas, el diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días